Hola, ¿qué tal? Saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. En esta clase vamos a aprender de qué manera podemos hacer un pasto o césped realista de manera rápida y efectiva. Del tipo de césped que se usa en jardines exteriores residenciales. Bien cortadito y bien regadito. Algo que se vea bonito, creíble y bien texturizado, y que no parezca una simple alfombra verde. Bueno pues, comencemos con esto. La mejor manera de hacer el césped es haciendo primero los fragmentos de césped tú mismo, y después utilizando un sistema de partículas o una herramienta de distribución de geometría por toda la zona deseada. En el sistema de partículas que usé para distribuir este césped, solamente utilicé 75.000 unidades. Pero en este ejercicio usaremos más para lograr un mayor realismo. Todo este proceso de modelado y distribución de geometría conlleva mucho tiempo y esfuerzo de tu parte. Pero adivina qué. El día de hoy es nuestro día de suerte, porque un buen amigo ya se encargó de hacer todo el trabajo pesado por nosotros. Ahora, solo tenemos que descargar un archivo en una página web y utilizarlo en nuestro proyecto y ¡zas! ¡Ya lo tenemos! Vamos a comenzar con el tutorial para que sepas cómo. Ok. Crea una nueva escena en Blender y borra el cubo inicial. Agrega algo al proyecto, como un auto o una camioneta, para que no se haga tan aburrido del tutorial. Ahora, vamos a agregar un plano debajo del vehículo. Shift A, Mesh, Plane. En el menú de abajo vamos a darle 8 metros. Oprime 7 en la calculadora de tu teclado para ir a la planta y escalemos el plano en el eje X. Más o menos así. Ahora, descarguemos el archivo del que te hablé antes. Abre tu explorador y ve a x3droad.com diagonal es. Y haz una búsqueda por césped cortado y oprime Enter. Descarga el archivo en este artículo. Una vez que hayas descargado el archivo, vamos a agregarlo a la escena. File. Append. Encuentra el archivo donde lo hayas guardado. Realistic Grass Assistance. Y agrega el césped número 5, porque es el que más me gusta. Append. Ahora, selecciona el plano. Vamos a la parte de partículas. Agrega un sistema nuevo. Clic en este pequeño botón. Y agrega Grass 05. El plano se llena de césped a un número base de 6.000 unidades, según vemos aquí. Vamos a modificar este número y pongámosle, por ejemplo, 100.000 unidades. Ahora, la ventana 3D se vuelve lenta e inmanejable, debido a la gran cantidad de geometría que hay. Para solucionar esto, tenemos que ir a la sección de Viewport Display de las partículas. En Display As, seleccionamos None para asegurarnos que el área 3D no pierda velocidad. El césped aún será visible en el render, pero no en el área 3D. Cambiemos el renderizador a Cycles. Sampling de 32. Y 8. Activamos Adaptive Sampling. Activamos Denoising en el render solamente. En Light Paths, Clamping, ponemos 0.98 en Direct Light. Si en estos momentos renderizamos la escena en el Viewport o en la ventana 3D, nos daremos cuenta de que no aparece el césped, pues seleccionamos None en Viewport Display. Vamos a cambiar las dimensiones del render a 1280 x 720. En la cámara, vamos a acomodar una buena vista. En la cámara, vamos a acomodar una buena vista. Y ahora, renderizamos. Como puedes ver, el césped se mira muy bien, bien cortadito y limpio, como para un jardín residencial. Haz de nuevo el ejercicio experimentando con los otros tipos de césped que vienen en el archivo, para que sepas cómo se ven en la escena. Espero que te haya gustado el tutorial. Nos vemos en X3D Rove. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!